Yo tengo un tallarín, que se mueve por aquí, que se mueve por allá Todo pegoteado, con un poco de aceite, con un poco de sal, y te lo pones tú Mamón chiquitito quería volar, movía las orejas, más no podía avanzar Y el pájaro maestro se puso a prender, y pronto las orejas comenzó a mover Volar, el mago pudo volar, junto a las aves estar Y desde arriba ver el mar, el mar, el mar, el mar, el mar Volar, volar, volar Bocodrillo 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 se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza Miró para un lado y al otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Un cocodrillo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza Miró para un lado y al otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¡Se sorprendió! ¡Wow! Winfie araña Winfie, Winfie araña subió al canalón Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Winfie, Winfie araña otra vez subió Una viborita, larga y finita, se pasea por mi balcón Tiene en la cabeza una campanita y en la cola un caracol Todas las mañanas tiene a la ventana que yo tengo en mi jardín Es larga y finita como una bananita y de nombre yo le puse tren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!